¡Ay, se me está quemando, chicos y chicas! No me he dado cuenta, perdónenme. ¡Ay, el Switch lo siento caliente! ¡El amor es eterno! ¡Listo! ¿Qué es? Curry seco con pan tostado. ¡Hala, qué rico! ¡Ligna de mil cremios! ¡Hala! ¡Panco tostado! En serio, qué rico. A ver, quiero ver si todo sale bien, ¿de acuerdo? ¡Vamos a ver! ¡Cindelis y Sarina! ¿Quién ganará? ¡Ah! ¡Qué cosas clásicas! ¡Ah, a ver, no! ¡Puérdame! ¡A ver! ¡Quieres ponerse juego con la Poké Pelota! ¡Puérdame, se quise te haya saciado! ¡Quieres que le hagas caso! ¡Pues vamos a jugar con la Poké Pelota! ¡A ver, vamos a jugar con la Poké Pelota! ¡Ya dijimos! ¡Andaré! ¡Drednau! ¡Ahí está! ¿Es que no quieres que camines rápido? ¡Ah, pues bueno, ahí está! ¡Hola, Luki! ¡Ah! ¡Lucario y Zindelis! ¡Uf, voy a ganar Zindelis! ¡Qué hermoso cero, en serio! ¡Oye, no puedo creer que tengo tres luchas en estos dos! ¡Zindelis! ¡Drednau, estás dormido! ¿Y Zidion? ¡Drednau, te quedaste dormido! En fin, vamos a continuar con nuestro proceso Galete 68 ¿A dónde se habrá ido el Rey de las Cos... ...del... ...el Espectrier? No sé qué habría acontecido en la villa sin tu mediación Te lo agradezco Con mi fortaleza de antaño Era capaz de reprimir los impulsos de mi fiel corcel sin problema Pero en mi lamentable estado Tan solo he logrado evidentarlo Sin unas riendas unían mi corcel Jamás volver a ofrecerme como es debido Necesitamos una flor ¿Cómo dices? Que la materia prima con la que se fabrican las riendas ¿Ese screen de mi corcel y el pétalo de una flor creada por mis poderes? Una flor, una flor... ¡Claro! Ahora todo cobrará sentido Asumió ronamente que los humanos habían dejado de fenderme en las riendas Porque su fe en mí me habría decaído por el paso del fin Más el motivo fue que se crearon sin material necesario en el mandar de mis poderes No he sido consciente de ello hasta ahora Cuantos años perdidos Hace siglos que no me broto a flor urgente Pues requiere más poder De que me da No obstante noto por esa parte de esa energía perdida Concentrándose en mi interior Es primordial aprovechar esta multitud Ahora o nunca ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Eh! Fulgor flor ariz Te ruego que aceptes esto, niño amano ¡Cáptalo, fulgor!